¿Qué es el SAOP? El SAOP es un servicio de atención y orientación psicopedagógica que fue fundado en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales. Es un servicio universitario de diagnósticos y tratamientos psicopedagógicos totalmente público, gratuito, con calidad científica y profesional. Y con conciencia territorial. Trabaja de lunes a sábado. Es un servicio que realmente nosotros no hemos encontrado servicios parecidos al SAOP destinado a estudiantes y profesionales egresados de la Facu. Por eso es un servicio psicopedagógico totalmente atado a la carrera y además destinado también a estudiantes avanzados y avanzadas. Por lo que es un servicio que tiene prácticas profesionales y pre-profesionales. Trabajamos con familias del Conurbano Sur, no solamente de Lomas Zamora, sino de Almirante Brown, de Esteban Echeverría, de otros partidos, no tan cercanos tampoco porque a medida que fuimos transitando y demostrando un trabajo serio y responsable y comunitario, el SAOP se fue haciendo cada vez más conocido y más solicitado. Y por esa razón trabajan en este momento casi 100 personas en el servicio. O sea, entre 70 y 80 psicopedagogas de lunes a sábados, más las supervisoras y cosupervisoras, la coordinadora general, desde la dirección, desde secretaría, es una institución pujante y que ante todo rescata el derecho de toda niña y todo niño y todo joven a tener su tratamiento psicopedagógico en un momento tan complicado como es el momento pospandémico. Pero a lo largo de su historia, poblaciones en riesgo, familias en riesgo, desfavorecidas, desguarnecidas de derechos. Y desde 2018, cuando asume la gestión de Gustavo Naón, y yo asumo la dirección, incluimos el trabajo con estudiantes de las carreras. O sea, acompañamos a estudiantes de las 10 carreras de la Facu a sus trayectorias académicas, dificultades vinculadas a los aprendizajes. Bueno, fueron varios momentos destacados por varias razones. Yo diría que el momento de fundación es un momento muy destacado. En 1998, cuando junto con Lucio Cerdá fundamos el SAOP, es decir, un servicio inédito para una facultad de ciencias sociales, para una carrera, y empezamos trabajando algunos días y con algunos consultorios. Entonces, un gran momento, muy importante. Yo diría que fue el lanzamiento de nuestro primer libro, en 2004, un libro de tapas amarillas, muy querido por nosotros. Nuestras primeras reflexiones psicopedagógicas, nuestra primera investigación. Eso fue algo muy, muy importante. Otro momento destacado fue el año 2008, cuando cumplimos 10 años. La facultad decide ampliar el SAOP. Ampliamos la cantidad de consultorios. Esto era nada más que un aula, se transformó en sala de reuniones y aula. Acá había un pasillo al costado, hoy ya es la dirección, el consultorio 5, el consultorio 6, la secretaría. Eso fue un momento muy importante porque allí, además, en 2008 estábamos preparando nuestro segundo libro que presentamos al año siguiente. Y ese fue otro momento muy importante, con sin sabores, porque el año 2009 presentamos el libro del SAOP, el segundo. Lucio Cerdá presenta su Avatares de los Aprendizajes, que hoy es un libro clásico de consulta, que sigue vigente. Pero también la pronta partida de Lucio. Lucio es enfermo, fallece. Ese fue un golpe muy duro para todos quienes trabajábamos en el servicio. Y bueno, eso nos ayudó a poner en consideración la solidez de un dispositivo. O sea, ¿podría el SAOP seguir insistiendo en ausencia de Lucio? Y ahí descubrimos que la eficacia y la potencia de una institución se observa por los efectos que produce. Y los efectos que produjo el SAOP desde su fundación hasta ahora fue justicia social, restitución de derechos de las infancias. Un legado que Lucio nos deja. Nosotros nos sentimos fuertemente herederos, pero que teníamos que seguir siendo contemporáneos. O sea, no mirar solamente el atrás que Lucio había fundado, sino qué es lo que Lucio estaba proyectando. Lucio estaba proyectando un montón de cosas. Así que ese fue un momento muy difícil, el año 2009, porque también fue un momento muy doloroso. Pero pudimos reconstituirnos, pudimos seguir adelante. Y un momento muy importante, años después, fue la llegada de Gustavo Nahon. Porque habíamos pasado años difíciles presupuestariamente. Habíamos tenido que reducir otra vez los días de tensión. Un poco como cuando habíamos fundado, que empezamos lunes, miércoles y viernes. Pero el año 2018 fue otro gran momento. Cuando la gestión decide relanzar el servicio a todo vapor, volvimos a trabajar de lunes a viernes. Y el año 2019, un año después, fundamos el módulo número 11. Y empezamos a trabajar, nunca lo habíamos hecho los sábados. Esto también fuertemente sostenido por la gestión. Así que hay muchos momentos importantes. Yo, en principio, rescataría estos. El modelo que acompañó la fundación del Sao, siempre fue un modelo con conciencia comunitaria. Es decir, en este momento estamos en condiciones de afirmar, con los hechos, que es una psicopé donde el consultorio está más cerca del territorio que del escritorio. Es decir, nosotros nos llamamos a nosotros mismos psicopés. Es decir, una psicopé con conciencia territorial. Una psicopé que conoce los lugares, las barriadas donde habitan las familias, las niñas, los niños, los adolescentes, que concurren al servicio. Entonces, esta conciencia territorial, que es sociocomunitaria, que es sociopolítica, funda un perfil de profesional. Esto es lo que nos pone orgullosos, que la facultad está construyendo perfiles profesionales con calidad académica y con conciencia comunitaria. Que construyen, que reconstruyen, que inventan modos de ser y estar en el territorio. Y esto es algo que queremos cuidar muchísimo, porque es lo que creo que la psicopedagogía hoy tiene para aportar. Una psicopé territorial, comunitaria. Y bueno, 25 años es una responsabilidad enorme, es dirigir el servicio, pero al mismo tiempo haber comprendido que estar frente a un servicio es gestionar. Pero gestionar significa gestar. En este momento, cumpliendo 25 años, se ha gestado en el SAOP un conjunto de proyectos que han emanado del trabajo de las profesionales, con sus supervisoras, con sus supervisoras. Es decir, yo no he dictaminado lo que había que hacer, sino que fui propiciando la creatividad y la potencia de los profesionales. Y en estos 25 años, en estos últimos, en este lustro, digamos, han crecido enormemente los proyectos, los módulos. Es un momento de continuo crecimiento. Ahora estamos lanzando una nueva convocatoria. Se están acercando nuevos profesionales. Hoy mismo, ustedes vieron como un paciente tenía el alta, conocía, digamos, lo que significan los objetivos logrados. Mirar críticamente al certificado de discapacidad cuando no responde a necesidades reales. Es decir, empoderar a la niñez, a la adolescencia, o a las infancias, como nos gusta llamar, de derechos, de derechos que les son restituidos. Derechos de pensar quiénes somos, qué clase de problemas tengo, qué trabajo está haciendo la psicopé conmigo, qué objetivos quiero fijarme para mi futuro. Estas cosas, los pacientitos, aunque sean chicos y chicas, se los están formulando junto con su psicopé. Entonces, en este presente es un presente de mucha potencia, de mucho crecimiento. Estamos instituidos, pero también hay una fuerza instituyente. Buscar, crecer, profundizar. Esto es algo que yo observo en todos los módulos. Tengo la dicha de poder ver los 11 módulos de trabajo de lunes a sábado. Y lo pujante que hay en el trabajo es... Yo me siento orgulloso del trabajo en el sábado. El desafío es afrontar con altura y con responsabilidad la pospandemia. Hemos trabajado dos años a través de las pantallas. Las infancias y las adolescencias no pudieron ir a las escuelas físicas, no pudieron venir, pero siguieron abiertas las aulas, siguieron abiertos los consultorios. Y hoy estamos recibiendo las secuelas y el sufrimiento y el trauma de lo que fue los dos años de pandemia. Entonces, lo que estamos queriendo es restituir el tiempo que no se pudo aprovechar plenamente, abordar las problemáticas vinculadas a los aprendizajes y al sufrimiento psíquico. Este es el gran desafío que en este momento estamos afrontando, desde educación inicial hasta la educación superior. O sea, estamos observando, así como vemos en la escuela primaria y en la escuela secundaria, nuestros estudiantes están llegando con dificultades para afrontar sus exámenes orales, escritos, sus parciales. Entonces, este es el gran desafío que en este momento estamos viviendo. Afrontar la pospandemia y restituir aquello que fue arrebatado por esta peste y por la reclusión necesaria para cuidarnos que tuvimos que llevar a cabo. Este momento de los 25 años nos encuentra también con una potencia docente. El SAOP tiene en este momento profesionales que trabajan en 10 materias de la carrera de psicopedagogía, desde primer año hasta quinto año. Y esto es algo inédito, porque esto ayuda a formar el perfil que te comentaba antes, la conciencia territorial, la conciencia comunitaria, la calidad académica. Entonces, que estemos a lo largo de toda la carrera, desde introducción a la práctica psicopedagógica hasta psicopatología del desarrollo 2, que está en quinto, y introducción en primero, somos muchas personas trabajando en estas 10 materias. Entonces, es un orgullo y quiero tomarme un par de minutos para contarte y contarle a la gente que desde hace 25 años que venimos trabajando, hemos atendido gratuitamente a más de 2.500 familias, lo que corresponde alrededor de casi, o pasando a los 3.000 pacientes. Porque hemos trabajado con hermanos, primos, hermanos, bueno. Y hemos avanzado durante estas dos décadas y media, porque han pasado casi 400 profesionales en el servicio, pensando en estos 25 años, trabajando de lunes a viernes y ahora de lunes a sábado. Y las pasantías que se realizan en el SAOP, producto de una de las cátedras donde trabajamos, han pasado ya más de 1.600 estudiantes por el SAOP, haciendo sus pasantías para recibirse con el título de grado de psicopedagogía. Y estamos teniendo una media de atención de 120 pacientes entre lunes y sábado. Siempre estamos en este número, pasándolos 100, arañándolos 100, pero trabajando de lunes a sábados con esta cantidad de pacientes en 11 módulos, con más de 70 profesionales. Así que, mirando estas dos décadas y media, estamos sorprendidos y orgullosos y agradecidos por el sostén que la facultad nos dio en estas dos décadas y media. ¡Suscríbete al canal!